La película de Spider-Man 2 fue muy sensacional para las personas, en especial los niños que llegaron a verla en el año 2004. Había juguetes espectaculares y un show en vivo. Aquí les dejo el comercial del show en vivo. Amigos, les habla Spider-Man para invitarlos a mi espectáculo en vivo, en donde enfrentaré al temible Dr. Pulpo y a mis más grandes enemigos. Disfruten un show lleno de efectos especiales y tercera dimensión. Spider-Man, el espectáculo en vivo. Los espero todos los domingos en el Teatro Aldama, boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster. Spider-Man. La voz, el locutor o narrador, o como lo quieran ver, es del famoso actor de doblaje Mario Castañeda, conocido mejor por hacer la voz de Goku de Dragon Ball Z. Si llegaste a ir a este, show déjame en los comentarios. Había unas galletas de la marca. Lara que sacaron unas Spider-Balls, a continuación les dejo el siguiente comercial. Tú también impactate con las nuevas Spider-Balls Lara de la película Spider-Man 2. Encuentra una dentro de tu caja Lara que contiene Cubicremas, Chocochispas y Supremas Lara. Lánzate a hacer tus telarañas en superficies planas. Son tres diferentes. Coleccionalas. Son de Lara. Mirinda sacaría una promoción con un Spider-Bike, la cual cambiaría de color y sabor de tu mirinda. Solo tenías que llevar una tapa rosca marcada más un peso y te daban tu sobrecito. A continuación te dejo el comercial a ver si recuerdas haberlo visto en aquellos años. Mirinda. Oye, ¿qué te pasa? Dame ya. No, dame. Que no. Con el nuevo Spider-Bike, cambia el color y sabor de tu mirinda para que vivas la experiencia más intensa. Con una tapa rosca marcada más un peso, disfruta el poder de Spider-Bike y diviértete con mirinda y manzanita sol. Ahora llegamos con la parte de los juguetes. Aquí vemos dos versiones, Spider-Man, una que lanza agua y una que lanza proyectiles. Pero no mencionan, si también vendían al Dr. Actapuz, te dejo el siguiente comercial y déjame en los comentarios si tú llegaste a tener alguna de estas figuras. Spider-Man entra en acción listo para combatir el mal con Spider-Man Watershue. Continuando con los juguetes, ahora vemos un Spider-Man totalmente articulado para realizar diferentes poses como a las que hacía tanto en la película como en las caricaturas. Te dejo el siguiente comercial. ¿Quieres moverse como yo? Ahora tú puedes tener los movimientos de Amazing Spider-Man. Splits, patadas, giros y mucho, mucho más. Nunca has visto nada como Amazing Spider-Man. Ahora tú puedes tener toda la acción, la velocidad y los movimientos de Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, realmente sorprendente. ¿Qué otra cosa? ¿Recuerdas de la película de Spider-Man 2? Por el momento, yo solo tengo estos comerciales. Si tienes más o recuerdas más, déjalo en los comentarios. La verdad sí fue una gran película en ese año. Si tienes la posibilidad de verla otra vez, te lo recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete y deja tu like para más videos. Que no te vas a arrepentir de recordar tu infancia. Ya que recordar es vivir. Y vivir es recordar todo eso que alguna vez nos hizo feliz.